Locura, miren, y apagaron la luz, lo más antideportivo que jamás vi, pero se ponen para la foto, se ponen para el meme. Los dirigentes de Alianza le deben un perdón a sus hinchas, porque mañana van a tener que soportar los miles de memes, van a tener que soportar que les titulen grandote Vergüenza Lima. Bienvenidos a un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la noticia futbolera referente al clásico que Universitario obtuvo la victoria y gritó campeón del fútbol peruano. Vamos con todo. Universitario de Deportes superó ampliamente al club de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, logrando imponerse con dos contundentes goles que les permitió obtener el trofeo del Campeonato Nacional de la Liga 1 2023. El equipo liderado por Jorge Fosati logró obtener la ansiada estrella número 27 del club dentro del fútbol local, tras 10 años, con los goles de Edison Orejita Flores a los 3 minutos y Horacio Calcaterra a los 81. Dominio crema en la cancha Como era previsible, el club crema salió con todas sus armas a atacar a los íntimos. Lo hacía apoderándose de los laterales para desde allí centrar el balón al área y fue Edison Flores quien logró anotar el primer gol de la noche con un gran cabezazo, que alegró los corazones de todos sus hinchas en el partido por la gran final de la Liga 1. El club aliancista trató de hacer un intento de gol de la mano de Pablo Zabac, tras un centro de Gino Peruzzi, pero la pelota se fue de la cancha e incluso en el minuto 17, el árbitro Edwin Ordóñez amonestó a Jairo Concha tras una dura entrada contra el jugador merengue, Piero Quispe. En el minuto 40 del partido, Martín Pérez Guedes remató el balón en solitario, atemorizando una vez más a los hinchas blanquiazules, pero estaba en posición adelantada. Variantes en Alianza Lima Con una intención de cambiar el panorama y revertir el marcador 1-0, el DT de Alianza Lima, Mauricio Larriera decidió hacer cambios en el equipo al inicio del segundo tiempo. Ingresan Gabriel Costa y Brian Reina, salen Pablo Zabac y Ricardo Lagos. Con un mejor dominio en la segunda mitad, los blanquiazules realizaron un centro peligroso. En el minuto 61, Vilches lanza el balón al área, pero Costa impacta contra Carballo, universitario, y se cobra falta. Sin embargo, sus esperanzas se pierden por completo, cuando Horacio Calcaterra anota el segundo gol en Matute, en el minuto 81. Campeones en Matute con el marcador en contra, Alianza Lima hace sus últimos intentos de dar un contraataque con Hernán Barcos, pero Aldo Corzo aparece para quitarles la esperanza de alzar la copa, ya que Ordoñez suena el silbato y da por terminado el partido, pero sucede algo que nunca se había dado en un torneo nacional. ¿Qué pasó? Apagón en el estadio luego del pitazo final, las torres que alumbraban el campo de juego se apagaron a drede. Sin embargo, a pesar de estar en la oscuridad, los jugadores emocionados por su triunfo decidieron dar la vuelta como muestra de agradecimiento a todos sus hinchas. De esta manera, el club de universitario de deportes, liderado por Jorge Fosati, se convirtió en el campeón nacional de la Liga 1 2023 al lograr vencer 2 a 0 a Alianza Lima en Matute. Ahí está Riveros, el pelucón, cómo trepó, cómo creció. Cuando llegó yo pensé que era un tronco con peluca y no es un tronco. Hoy se comió la cancha, es un buen defensor, tiene jerarquía. Pero en fin, hoy por la tarde hubo un banderazo, la trinchera fue al estadio. La verdad que se fue dando todo, se fue dando todo. No sé si era para hablar de fútbol. Sigo creyendo que hoy, hoy, si estaba el Chicho, Salas hubiera sido distinto. Y lo deben estar lamentando en el fondo blanqueazul, que podrán tener plata, pero no entienden de fútbol. Lo ven al revés. Y lo que han hecho hoy, apagando la luz, no solamente me parece a mí un atentado público, sino que me parece que han podido ocasionar una desgracia con su propia hinchada. Cómo hizo el hincha de Alianza, el hincha que se la fajó, que fue a Matute, que fue con niños, que fueron... Es que esto fue increíble, miren. Ordoñez terminó, es una locura, miren. Y apagaron la luz, lo más antideportivo que jamás vi. Pero se ponen para la foto, se ponen para el meme. Los dirigentes de Alianza le deben un perdón a sus hinchas. Porque mañana van a tener que soportar los miles de memes a causa de esto, si ya no están ya circulando. Van a tener que soportar que les titulen grandote vergüenza a Lima. Porque eso es antideportivo. Y pudo haber ocasionado una enorme dificultad a los niños y a los adultos mayores hinchas de Alianza que fueron a Matute desde muy temprano. Hoy la fiesta, y yo siempre lo recalco, y ustedes son testigos hinchas de Alianza, yo siempre me quito el sombrero con la hinchada de Alianza. Creo que ustedes, pueblo blanqueazul, no tienen dirigentes que estén a la altura de Alianza. Son unos improvisados. Todos. Y tú, Nico Rey, tienes también responsabilidad. Tú eres el gerente de comunicaciones. Tú deberías advertirle, supuestamente tienes experiencia, gordo. Y tú deberías advertirle a tus dirigentes que eso no debió hacerse. Porque se han puesto en la foto y han avergonzado a su pueblo. Primero fue a los tres minutos. Es que claro, hoy la riera un desastre. ¿De dónde sacaron a ese técnico? O sea, un improvisado, un juvenil. Al otro lado tenían a un zorro viejo, que es Fosati, su maestro y el discípulo un desastre. ¿Cómo va a formar? O sea, un 3-5-2, Alianza no jugó así en todo el año. Impresionante Calcaterra. Mira, dos. Increíble Calcaterra. Hace una curva que es imposible para Campos. Y el abrazo con Manuel Barreto, que fue quien confió en él, quien lo trajo, quien creyó en Calcaterra. Quien estuvo al mando de armar el equipo, que finalmente ha conseguido. Pero la verdad, la defensa, Dios mío, entre Míguez y otro muchacho, horroroso. La verdad, concha, por Dios. Hoy Alianza ha jugado muy mal. Muy mal. Universitario no podrá levantar el título de la Liga 1 2023 que consiguió ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. El periodista Gustavo Peralta confirmó que el trofeo será entregado el domingo 12 de noviembre en el Monumental tras el apagón de luces en Matute. La U vuelve al Hotel Pullman de San Isidro. Por disposición de la PNP y la Fiscalía hoy no se entregó el trofeo y se hará el domingo en el Monumental, dijo Peralta en Twitter. En esa misma línea, Jim Ferrari, administrador de universitario, celebró el título ante Alianza y reveló que la copa será entregada a partir de las 3.00 de la tarde en el Coloso de Ate. Este título, la 27, es gracias al esfuerzo de todos. Ya nos vemos el domingo 12 de noviembre a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental para recibir el trofeo de campeones. Y Dale U explicó en sus redes sociales. Alianza Lima apagó las luces de Matute. Tras el pitazo final, la directiva de Alianza Lima apagó las luces del Estadio Alejandro Villanueva y evitó que universitario celebre su campeonato en su campo. La polémica decisión del cuadro blanquiazul ha sido criticado por hinchas del club y de la Universitario volvió a salir campeón después de 10 años. Gracias a los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, Universitario derrotó 2 a 0 a Alianza Lima en Matute y se consagró campeón después de 10 temporadas. La última vez que el cuadro crema había logrado el título de Liga 1 ocurrió en 2013 ante Real Garcilaso. Yo hay cosas que nunca voy a entender. Tú tienes a Brian Reina y a Sanelato. Sanelato se tragó la cancha contra Argentina. Es un crack. Y Brian Reina nadie puede discutir su calidad. Los minutos que entró le cambió la cara a Alianza y puso a preocupar a la defensa de la U, que hasta antes de un jugador con esa velocidad se divirtió con Barcos y con Zabac y antes con Barcos en el Monumental, que no fueron resistencia para lo duro que es ese trío entre Di Benedetto, Riveros y Corzo. Los tres son durísimos. Son una máquina. Y la U viene jugando hace 50 fechas con Fossati en 3-5-2. O sea, no renunció a lo que ha hecho todo el año. Hoy Alianza improvisó una alineación. ¿Y cómo puedes dejar afuera a Brian Reina y a Sanelato? Si tienes que ganar en tu casa con tu hinchada, tienes que tirar a tus caballos ganadores de inicio. Tienes que poner toda la carne en el asador. Los únicos responsables son los del fondo blanqueazul. No saben nada de fútbol. Están jugando a ser jeques árabes. Ese es el tema. Están jugando a tener su equipito de fútbol. Podrán ser millonarios. Podrán tener mucho dinero. Pero el fútbol es una ciencia. Y Ferrari, discúlpenme, podrá ser antipático para muchos. Pero les ha dado un repaso de lo que es armar un equipo. Si llegaste hasta aquí, eres un fiel seguidor de Gol Viral. Agradecemos ello y te comentamos que pronto nos veremos con mucha más información. Gracias, mi crack.